Bueno, queremos agradecerle a la Alcaldía de Medellín y a la Metropolitana por las gestiones que se están haciendo por la pista de Mariana. Nos parece que va muy bien. Desde que hemos visto el progreso, todo el tiempo, lo que va desde que empezó todo el proyecto. Y bueno, estamos lejos, pero no vemos la hora de ir, montar, agradecerle a la Alcaldía. Bueno, obviamente al alcalde, a la área metropolitana, a los que están haciendo esto posible, al Inder. Muchas gracias por apoyar al BMX. Pensamos que esta pista va a ser muy buena para todos y gracias por este gran proyecto. Y me parece importante lo que está pasando ahora. Un abrazo.